Bienvenidos a Cite al Día, aquí les presentamos las noticias más destacadas del ITP RedCite. El Cite Agroindustrial Chavimochic del ITP RedCite, en articulación con la empresa Best Food Sat, desarrolló el prototipo de la primera hamburguesa de garbanzo y arberja amarilla con alto contenido de vitamina B y fibra vegetal, lo cual permitirá reforzar el sistema inmunológico y combatir la COVID-19, la depresión, la anemia y hasta la mala memoria. Con el propósito de fortalecer el trabajo de los expertos en madera y muebles del país, en el marco del Día del Carpintero, a través del Cite Madera Lima se desarrollaron talleres virtuales sobre industria mobiliaria e industria 4.0, mejora de proceso de fabricación de puertas, entre otros temas. Por su parte, el Cite Forestal Pucalpa y el Cite Forestal Mainas presentaron los últimos productos innovadores elaborados para el hogar. Cajamarca se alista para la implementación del Cite Productivo Cajamarca, que atenderá a las cadenas forestal y agroindustrial, así como línea de lácteos, con una inversión superior a los 15 millones de soles. El ministro de la producción, José Luis Chicoma, y el director ejecutivo del ITP RedCite, Sergio Rodríguez, llegaron hasta el terreno de 4 hectáreas en Suyococha, donde anunciaron que la obra se ejecutará este año, beneficiando a más de 730 empresas forestales y a un clúster lácteo conformado por más de 150 empresas. Más de 170 profesionales y especialistas del sector pesca y acuicultura fueron capacitadas en técnicas sensoriales para evaluar la frescura, apariencia, olor, sabor y textura de productos hidrobiológicos. El taller evaluación sensorial en pescados y mariscos impulsado por el Cite Pesquero Piura permitirá que se oferten productos en óptimas condiciones y bajo los estándares de calidad requeridos para el consumo humano. El ITP y la Organización Internacional del Trabajo presentaron el Programa de Desarrollo de Cadenas de Valor con Enfoque Innovador, Inclusivo y Sostenible. A finales del 2021 se estima ejecutar servicios ambientales y socialmente sostenibles que impactarán a más de 300 MIPIMES y de esta manera promover la productividad y el trabajo decente a través del fortalecimiento de 10 cadenas de valor regionales. Conoce más sobre el trabajo de la Red Cite en nuestra página web www.itp.gov.p. ITP Red Cite, fortaleciendo las MIPIMES con innovación y tecnología.